Mi nombre es Alexandra Cabrera, soy cosmetóloga y represento Magic Holistic Center. En este momento vamos a hacer una demostración de una mascarilla de café con extractos de ganoderma de la empresa DXL. Nuestro primer paso, antes de aplicar una mascarilla, debemos utilizar un jabón de ganoderma en todo nuestro rostro, de la misma manera en forma ascendente. Luego enjuagamos con abundante agua. En forma ascendente, circular y hacia afuera. Luego, de haber limpido el rostro con abundante agua, aplicamos nuestro tónico. Como habíamos mencionado anteriormente, con forma de golpecitos y en forma ascendente. De esta manera, nosotros tenemos preparado nuestra piel para poder aplicar la mascarilla de café con extractos de ganoderma de nuestra empresa DXL. Para aplicar nuestra mascarilla, vamos a poner crema de día. Luego, aplicaremos unas gotitas de tónico. Y medio sobrecito de café. Mezclamos. Muy fuerte. Y luego vamos a aplicar desde la base del rostro. Y luego, vamos a aplicar desde la base del rostro. Y luego, vamos a aplicar desde el rostro. Entonces, con Diskussion, una symbols. Vamos a aplicar desde la base del rostro. Y luego, vamos a aplicar desde la base del rostro. Vamos a aplicar desde la base del rostro. Vamos a aplicar desde la base del rostro. Antes de hacerlo, vamos a aplicarme la actualượng. una vez aplicada la mascarilla dejamos actuar 15 a 20 minutos como es un producto natural no tengamos miedo en aplicarlo en la parte superior del lado los extractos de Ganoderma nos ayudan a restaurar nuestras células si usted quiere verse más bello o más bella aplicamos la misma mascarilla en nuestro cuello en este momento nosotros vamos a hacer una nutrición de rostro y cuello en el que se puede ver el corazón y es un poco de agua 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 Listo, dejamos actuar 20 minutos aproximadamente y luego retiramos Han transcurrido ya los 20 minutos y procedemos a retirar la mascarilla La podemos hacer de dos opciones Retirar con agua y una mota Humedecemos Y en forma ascendente y circular retiramos Nuestra segunda opción es que con una hidroplástica mezclada Nos da la mayor facilidad para poderla desprender de esta manera Con mucho mayor facilidad Y nuestra paciente va a sentir La piel muy fresca Sacamos el excedente Con una motita con agua No olvidemos los movimientos siempre son ascendentes hacia afuera De la forma que va en el músculo de nuestro rostro Tras deslizando Aceto Sonido padronico Sonido padronico Hace elralde Sonido Sonido padronico Una vez que hemos sacado toda nuestra mascarilla, aplicamos un tónico facial. De la misma manera, golpecitos y en forma ascendente. Así sacamos algún excedente que nos haya quedado de nuestra mascarilla y al mismo tiempo tonificamos. ¡Gracias! Dicela, cuéntame, ¿cómo está tu piel? Esa es que la siento súper fresca, siento que respira. Me encanta, está súper suave. Claro. Tu piel está en estos momentos nutrida. Imagínate cómo actúan los extractos de la nodal de nuestra piel en cuestión de minutos. Sí, súper bien, porque imagínate que mi piel es reseca y está súper suave. Está lindo, me encanta. Bueno, aparte de esto, que la propiedad que te da, esto es un extra, que te da un aspecto de bronceado a tu piel, pues y todos aquí en la parte de la costa queremos siempre lucir como nuestro estilo bronceado, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Uy, increíble, imagínate, para ir antes de una fiesta. Me la pongo enseguida. Espectacular. Sí. Gracias Giselle, esperemos que regreses pronto a Magic Holistic Center. Sí, denle ahí, me encantó. Gracias Giselle. Gracias Giselle. Gracias Giselle. Gracias Giselle.